Campaña solidaria por Whisky. Amigos hoy es cuando más necesitamos de ayuda para Whisky el clásico personaje de los voceritos de Sucre. Él necesita una resonancia magnética, de forma urgente, que no cubre el sucio y la familia se ha quedado sin recursos económicos, su aporte pueden hacer llegar al número de cuenta del Banco Sol 1884 251 0001 a nombre de Ana Andrade. Whisky se encuentra hospitalizado en la sala de terapia intensiva Sala 6 Cama 2 del Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés de la ciudad de Sucre. Su situación es complicada en su corazoncito por un accidente que tuvo y tiene chagas. Apoyemos de igual manera orando por nuestro amigo. Volvemos a hacer el llamado a los choferes y directivos de los sindicatos Sucre y San Cristóbal y todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Campaña solidaria por Whisky hoy y por mi pañana por ti.